Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se le dijo adiós al Audi R8, el coche super deportivo que quiso ser obviamente un coche deportivo y bueno, el último Audi R8 ya recientemente salió de la línea producción y bueno, ahora aquí en Carandrever España se toma uno para compartir un último viaje con él aunque se sabe que era un coche clásico en tatáneo desde el primer momento en que fue conducido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Audi R8 fue un automóvil, un coche que dio muchas sorpresas a lo largo de su larga vida de existencia y sus dos generaciones y bueno, guardó para el final un aumento tardío en la demanda, hizo que Audi lo mantuviera en producción durante diversos meses más luego de la fecha prevista para su retirada y bueno, la última unidad salió de la planta de producción de Helfron este reciente mes de abril y bueno, prueba clara del eterno atractivo de un automóvil que desafiaba cualquier categorización fácil un coche deportivo con alma de coche super deportivo y bueno, no solamente el alma sino también el corazón y las entrañas el modelo original estaba estrechamente relacionado con el Lamborghini Gallardo de la misma época pero el R8 de segunda generación era prácticamente un hermano del Lamborghini Huracán y bueno estos dos coches compartían el mismo motor tipo V10, transmisión, caja de transmisión y la mayor parte de los componentes de suspensión y un porcentaje importante de su estructura interna y bueno los Lamborghinis siempre fueron más ruidosos, exclusivos y más costosos con los Audis desempeñando el papel de alter ego abotonado y bueno pero al igual que Clark Kent, el comportamiento normal del R8 no le mentía a nadie y bueno, como sabemos este modelo, el modelo original fue el resultado del gran éxito de la marca automotriz de los cuatro aros a principios del siglo, del actual siglo 1000 un Gilo de alta gama para la marca que disfrutaba de un notable auge en sus ventas y bueno, la marca automotriz de los cuatro aros había dejado los años 90 en último lugar entre los fabricantes automotrices alemanes que vendían en Estados Unidos con una reputación destrozada por las acusaciones de que el Audi 5000 sufría aceleraciones involuntarias y bueno, sin embargo a finales de aquella década Audi se reinventó como líder técnico siendo pionero en la construcción de aluminio y poseyendo tracción total 4 en prácticamente cada uno de los ámbitos y bueno, a la vez la marca automotriz de los cuatro aros pasó a las competencias resistencia dominando el campeonato World Endurance Championship más especialmente las 24 horas de Le Mans logrando nada menos que 13 victorias entre los años 2000 y 2014 y bueno, este modelo no estaba relacionado con ninguno de los prototipos de la marca automotriz alemana de los cuatro aros uno de los cuales también se llamaba R8 pero el diseño del modelo ciudad y el diseño del motor central trasero estaban destinados a celebrar aquella conexión y bueno como sabemos Audi ofreció más tarde una variante GT3 de ambas versiones de este modelo y bueno como sabemos el R8 de la primera generación se lanzó como coche coupé como una opción de motor único un tipo V8 de 4,2 litros con inyección directa que era básicamente una variante carter seco del motor del modelo RC4 y bueno, la tracción total era estándar pero Audi ofrecía la opción de una caja de transmisión manual y una caja de cambios automatizada con un solo embriague y bueno, ya en su lanzamiento de prensa con el modelo original en Las Vegas a principios del año 2007 hay que recordar que este que ese modelo demostró una identidad dividida que mantendría durante la mayor parte del resto de su vida la de ser salvajemente veloz y sorprendentemente suave y bueno, este modelo era espectacular incluso de parado la entrega de par del sistema 4 con polarización posterior prácticamente eliminaba su viraje pero la capacidad de enviar el impulso hacia adelante significaba que no se sentía ágil cuando lo empujaba y bueno, sin embargo la conducción también era bastante flexible para algo bastante poderoso y el refinamiento en conducción normal era igualmente impresionante y bueno, otra de las principales críticas iniciales fue la gran parte de la arquitectura de su cabina y los interruptores de este modelo provenían de los Audi más baratos como los controles de calefacción que se compartían directamente con el modelo TT segunda generación hablar con los ejecutivos demostró que esto fue completamente intencional la idea es que este modelo se sienta obviamente relacionado con el resto del clan y como un producto exótico y caro también aseguraron por aquel entonces que no habían planes para construir una variante con tracción total el destino finalmente cuestionaría aquella promesa dada la importancia de la tracción total la marca 4 para el marketing de Audi en aquel entonces y bueno, la línea R8 pronto se completó con la aparición en 2009 del V10 de 5,2 litros del modelo Gallardo de Lamborghini otra marca perteneciente al grupo Volkswagen luego con una variante Spyder descapotable en 2010 y bueno, el V10 se visualizó no, se suavizó ligeramente generando como potencia 525 CV frente a los 560 CV del modelo Lambo y bueno pero todavía sí el modelo R8 es una liga de rendimiento diferente y bueno, también había la posibilidad de especificar el V10 con la opción de caja de transmisión manual una combinación que parecía un futuro clásico garantizado incluso cuando se experimentaba por primera vez y bueno, un lavado de cara en el año 1012 también reemplazó la ágil caja de transmisión automatizada de un solo embriague por una de doble embriague más elegante e inteligente y bueno se necesitaron un par de vehículos de versión limitada para mostrar hasta donde podía llevar el R8 básico y bueno, el R8 GT era una variante más ligera y potente del V10 que se introdujo en el año 1012 que tenía como potencia 560 CV de fuerza y tenía 100 kg menos como peso y bueno un año después siguió una variante abierta Spyder luego justo antes de su retirada se creó el primer R8 Competition que era un coche de ciudad más potente que era el coche de ciudad más potente que Audi había creado hasta aquel entonces con un tipo V10 de 570 CV que igualaba la potencia de Lamborghini Gallardo LP 574 contemporáneo y bueno luego de la pasión por el R8 original de segunda generación de este modelo a menudo conocido por su código de diseño 4S lanzada en el año 1015 se sintió como un paso atrás en términos de experiencia aunque no como rendimiento y bueno la opción V8 había desaparecido al igual que la caja de transmisión manual y bueno la elección de mecánica quedaba entre el V10 el V10 común y corriente de 540 CV y el V10 Plus de 110 CV y bueno los ingenieros de Audi también develaron planes para crear una variante básica tipo V6 Biturbo cosa que finalmente nunca se llegó a ver ni tampoco los planes intermitentes para hacer una versión limitada del R8 de Tron completamente eléctrico y bueno debajo de la piel la relación del nuevo R8 con su hermano el Lamborghini se había vuelto más estrecha pero ambas firmas automotrices parecían haber estado trabajando para separar mucho más el carácter de sus respectivos modelos y bueno el Lamborghini Huracán era veloz ruidoso y agresivo el Audi casi demasiado silencioso y sensato a velocidades cotidianas incluso poseía un modo confort y bueno como sabemos el segundo modelo R8 era tremendamente rápido siendo la variante plaza el primer Audi con una velocidad máxima oficial de 320 km por hora y bueno poseía numerosas mejoras técnicas con respecto al modelo original incluido un nuevo kit de embriague un nuevo kit de embriague encontrado electrónicamente con el propósito de dividir el par entre sus ejes siendo mucho más ágil que el sistema de acoplamiento viscoso de su antecesor y bueno definitivamente se había vuelto más distante con límites más altos y menos accesibles y una dirección asistida eléctrica que silenciaba los mensajes que habían pasado sin ser corrompido por el sistema hidráulico de su antecesor especialmente con la cremallera relación variable opcional y bueno como sabemos este segundo modelo cuando cuando Audi empezó a eliminar funciones la primera de ellas fue una sorpresa Audi siguió el movimiento Lamborghini con el huracán LP582 renunció a la seguridad dinámica de la atracción total para poseer para optar por las emociones más atrevidas de la atracción trasera y bueno la versión limitada del R8 RWS con profulsión nacida en el año 1017 utilizó el profulsor de 540 cv y perdió aparentemente inventible tracción 4 pero era 50 kilos más liviano y considerablemente más ágil luego de un ligero lavado cara en el año 1018 la variante con tracción trasera se transformó en una parte permanente en la alineación y bueno luego a medida que se acercaba al final Audi lo reemplazó por el R8 RWD Performance de 570 cv en el año 1022 y el último restyling de este modelo convirtió la línea en un par de alternativas binarias 4 o tracción trasera y cupeos o spider también también se pidió el otro R8 GT de versión limitada pero esta vez poseyendo tracción trasera y bueno esto lleva al viaje despedida en un R8 RWD Performance Spider con especificaciones de Reino Unido en un llamativo tono amarillo elegible para lograr el máximo impacto visual y así destacar más mientras se lidia como puede con la rotonda más complicada Europa pero incluso con el volante en el lado equivocado y conduciendo por las estrechas carreteras rurales británicas se llega si todo el mundo llega todo todo llega a nosotros como muchos recuerdos las cualidades que hacían que este modelo fuera especial y único y bueno si bien los coupés generalmente son considerados superiores a los roster en cuanto a dinámica de conducción este modelo siempre fue un lujo completamente perdonable gracias a la mayor capacidad que brinda para apreciar la banda sonora del tipo B10 y bueno incluso en un automóvil con la voz ligeramente suavizada por el uso de filtro partícula gasolina propio de euros esto sigue siendo espectacular y bueno a diferencia del huracán estrechamente relacionado el R8 no grita todo el tiempo de hecho se silencia eficientemente cuando se va por la autopista y bueno pero dar un golpe de aceleración de velocidad al motor lo vuelve duro y salvaje y le encanta acelerar de una forma que los motores turbos más potentes simplemente no son capaces de igualar y bueno la línea roja de 8700 RPM del R8 es un objetivo más que una limitación y bueno la falta de tracción en esta variante RWD tampoco parece una imposición dado dado el benigno equilibrio del chasis del R8 la tracción es limitada especialmente sobre el frío y gracioso asfalto inglés pero se desvanece progresivamente y bueno sin duda un R8 4 había sido más rápido pero no habría sido más divertido y bueno la dirección continúa siendo un elabón dinámico más débil del R8 segunda generación las respuestas son nítidas y lineales pero pocas sensaciones de la ruta llegan al volante rivales como la marca Porsche demostraron que es posible crear sistemas de dirección asistida eléctrica capaces de establecer una comunicación genial y bueno Audi nunca llegó a ese punto con este modelo y bueno la velocidad del la velocidad del progreso en el sector de los supercoches se transformó el rendimiento suavizado del R8 en algo cercano a una obra maestra minimalista y bueno este modelo el RWD funciona como un amortiguador espacios en vez de activos y bueno envía la potencia envía potencia a la rueda posterior mediante una mediante un diferencial de deslizamiento limitado convencional en vez de uno de uno controlado electrónicamente y frena con disco de hierro fundido en vez de los compuestos y bueno en conjunto todo esto sirve como recordatorio de que la tecnología inteligente no aumenta el carisma el R8 realmente no necesita nada más más allá de su tipo V10 para sentirse completamente especial y bueno y no tendrá un reemplazo directo Audi insinuó que bien podría haber un coche deportivo completamente eléctrico en el futuro de la marca automotriz de los cuatro oros pero no existirá otro profulsado por un motor de combustión internet bueno incluso si lo hubiera podría ser otro tipo V10 y bueno el endurecimiento a la norma sobre emisiones significa que los días de los melódicos a motores atmosféricos se están acortando cada vez más rápido incluso en su marca automotriz prima Lamborghini que para el reemplazo del huracán pasará a un motor tipo V8 híbrido turboalimentado y bueno el R8 siempre fue difícil de categorizar pero fácil de querer y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao